A ver, repetilo, por favor. Algo que nunca nadie dijo. Poquitos, pero bueno. Será mía esa frase. Ser maestro, sí. Ya es mía, miren. Espera, espera, espera. Espera. Está cayendo gente. Eso. Otro tanquero. ¿A vos te conoces? ¿Te conoces de la radio? Sí, por nada. No, no, no. ¿Qué es linda? Y empieza el solo. Ahora sí. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Yo sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue terrible la ilusión que ni tú te forjabas para darme después desconfianza y frialdad a vivir. Comprende que mi amor por un lado fue pero ya tantas veces que se ha quedado la ilusión de mi pobre corazón con tan poquita fe tú tienes que ayudarme a conseguir que con el cariño yo perdí me tienes que ayudar de nuevo al y hacer doble que en la canta y lo quealisó y no de la nada comprende que mi amor por un lado fue Pero ya tantas veces Que se ha quedado fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que no me engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a mi Ya te doy